El regreso de las mascletas de hogueras tras el parón de la pandemia supone un recorte de las exhibiciones pirotécnicas en la Fuente de Luceros, que acaba de ser restaurada con un coste de 300.000 euros, y cumple el objetivo de la Federación de Fogueres, de extender los espectáculos pirotécnicos a los barrios. Un balance muy positivo el hacer las mascletas en distintas zonas de la ciudad, porque estaban los tres días que hemos estado con muchísima gente de la zona de los barrios, con una afluencia tremenda, y nos han dado la enhorabuena por sacar las mascletas a otras zonas que no sea siempre en el centro. Entonces, eso es una iniciativa que teníamos clara desde el principio, que las mascletas queríamos llevarlas a los barrios, y intentaremos hacerlo así el año que viene, es lo que queremos hacer igualmente ya, dejar las centrales para Luceros. Este año, junto al Monumento de Bañuls, se dispararán siete mascletas, exclusivamente las de concurso, que se celebrará del 18 al 24 de junio, en la Semana Grande de las Fiestas Oficiales. Lo primero que nos va a esperar es un ambientazo tremendo, porque parece que es cuando estamos ahí en Luceros, cuando se ponen en marcha les Fogueres, y encima arrancamos el 18, que por la tarde es la entrada de bandas. Entonces, yo creo que no hay mejor inauguración de las mascletas el día 18 que ese día. Y vamos a tener un espectáculo allí de pólvora, que necesitamos después de estos dos años sin nada de fiesta. Y mucha fiesta, mucha alegría y mucha ilusión, es lo que queremos transmitir por parte del colectivo y por parte de todas las personas que están en Hogueras y Barracas, que han estado trabajando mucho tiempo. Dos años sin fiesta, los artistas que puedan plantar sus hogueras y sus portadas de barracas, y vamos a disfrutarlo todos, con precaución, pero vamos a disfrutarlo, que es una fiesta. Este 2022, como cada año en Hogueras, 12TV les ofrecerá todas las mascletas en directo. Del 18 al 24 de junio les esperamos en esta cadena en 12TV y 12TV.es, a partir de la una y media, ya que por nuestros micrófonos pasarán los protagonistas de cada jornada y les ofreceremos las mejores imágenes del regreso de las fiestas patronales a la ciudad, de estas Hogueras 2022, que se han titulado como las Hogueras del Reencuentro.